El semáforo de eliminación de pobreza es una nueva métrica y una política de acompañamiento que permite que las familias identifiquen ser no pobre. Es hacer no un índice de pobreza, que es lo que hacen los gobiernos agregando la información, sino un tablero de control desagregando la información. Todos somos iguales en el sentido de que podemos identificar en qué estamos bien, en qué estamos más o menos y en qué estamos mal, y todos podemos identificar un plan de acción para salir adelante. Lo que más me motiva para erradicar la pobreza es la convicción y la certeza de que se puede. Vivo en un mundo de optimismo porque veo flotar a la superficie tantos casos de éxito, de tantas familias. Todos tenemos un destino de florecer. El florecimiento personal es nuestro destino. Es lo que nosotros tenemos que sacar la piedra, los obstáculos que le impiden a la familia, a la persona, florecer, llegar a la plenitud de su capacidad. Y eso es lo que me motiva. Para mí es muy emotivo venir a la Universidad Francisco Marroquín porque mis padres, que tanto lucharon contra la dictadura y tanto luchamos contra los comunistas, encontrar una universidad liberal con los libros de texto que estaban en mi casa, defendiendo la libertad en un ambiente de mucha adversidad, para mí es un privilegio. Quiero felicitar a los fundadores de este privilegio y ojalá que esta universidad pueda irradiar su influencia en América Latina y en el resto del mundo.